¿Qué tal amigos de Cleto Reyes? Nos encontramos con Cristóbal Mora y Ana María Torres, quienes ayudaron a una causa social a Cleto Reyes y prisionar al comprar un costal tatuado totalmente a mano por gente que ya compulgó su pena después de haber cometido errores ante la sociedad. Y bueno, la idea de Cleto Reyes es siempre apoyar las causas sociales y encontramos cómplices como Cristóbal Mora, como Ana María Torres, que nos ayudan adquiriendo estos productos para poder contribuir a esas causas. Y reconocer el buen trabajo y la muy bonita intención que tienen estos compañeros y principalmente que tienen mucho, mucho talento, y aquí un compañero de mi esposa. Y además que también la empresa Navoy, Navoy Internacional, también apoya a muchos jóvenes promesas del boxeo y que han portado muy bien el logo y entonces pues parte de eso también es apoyar a deportistas destacados y sobre todo estas labores que están haciendo. Exacto, fíjense que es una labor social muy bonita, parece que el boxeo no todo es negocio, el boxeo también es ayudar a la gente, es solidaridad, es sacar adelante a las personas que por alguna razón tuvieron un error, ya lo pagaron y ahora están trabajando para integrarse debidamente a la sociedad. Y es de conocer que tienen talento, ¿no? El talento. El talento mexicano. El boxeo se hace con los puños, los tatuajes con los puños, así que. Y ahora sí, a descubrir el costal y la obra de arte. Está bien. Pues felicidades, la verdad que... Ahí está, mira. Ahí está. El gorila que habían. ¿Qué te parece a mí del tatuaje de trabajo? Está muy padre, ¿no? Y sobre todo el dibujo está muy, muy, muy bonito. Está muy padre. ¿Te parece a mí con un cabrón? Mira, aquí lo importante es que también a mi esposo le encanta, ¿cómo se dice? Aquí el... El gorila. El gorila. A mis hijos también les encanta. Entonces, pues por eso se escogió esta, este, porque sé que hay otros diseños, pero nos encanta. Pues la verdad... Muy familiar. Muchas gracias por el apoyo a esta causa, muchas gracias por entenderla y por compartirla, ¿no? Porque como decía hace rato, se buscan cómplices para lograr objetivos bonitos y este es un buen objetivo, es un buen fin. Y bueno, pues es una pieza única, no hay. Es irrepetible, esta no la volumen. Muchísimo. ¿Se ve que los dos son, mira? Sí, yo veo nosotros ahí, los otros de gorila, están muy bien. Pues gracias y de verdad, un aplauso a ustedes.